Las sensaciones son buenas porque el equipo ha trabajado, sabíamos que era un campo difícil, el equipo se ha aclimatado a lo que era el partido y lo que iba a hacer. Y bueno, el empate al final, una le tenía que caer, han sacado la defensa, yo creo que han sacado 40 balones. Una le han caído, la han metido, pero bueno, una a uno y un punto más y un partido menos. Sí, bueno, sabíamos no solamente él, sino yo creo que eran 7 o 8 jugadores muy hartos y que van bien por la cabeza. Le han caído una, le han metido y bueno, una a una. Nosotros mirando para los de abajo, pues seguimos con el sanluqueño igual y un partido menos, que es la clave, ¿no? Y tenemos, venimos, jugamos ahora en casa, que nos tenemos que hacer fuerte y seguimos, yo por mi punto de vista, yo creo que es mejor que la semana pasada, ¿no? Un partido menos.